¿Quieres enseñar a tu hijo la importancia de gustarse, de quererse, de creer en sí mismo? ¿Piensas que es importante que aprenda a gestionar sus emociones? ¿Deseas aprender a escucharle? ¿Querrías ayudarle a crecer como alguien independiente y autónomo? ¿Quieres que tus hijos lleguen a ser adultos felices? Te invito a la aventura de aprender mucho sobre ti mismo y sobre tu faceta de madre o padre. Aprenderás a ser consciente, cercano, a escuchar, a entender, a aceptarte tal y como eres para desde ahí aceptar a tu hijo. Descubre clave a clave, herramienta a herramienta, cómo conectar con tus hijos de corazón a corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!